Damos gracias al Padre por tu vida, damos gracias al Padre por su grandeza, por su amor, por su misericordia. El tema que vamos a hablar hoy, decíamos hace unos minutos, la importancia a través del tabernáculo, de lo que dejó establecido a través del diseño que Dios le dio, nada menos a Moisés, a través cara a cara, ese diseño todo establecido y conforme al tabernáculo, que era el lugar de los satrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya hemos hablado días pasados sobre el lugar de los satrios, hemos dejado hablando de los satrios en el lugar del altar, hemos hablado a través del abacro, lo importante, el mar de bronce, en cuanto a la, tipológicamente sostenido por cuatro huellas, es la figura de los ministros, a los cuales la enseñanza tenía que ser a través, sobrenatural, a través de la enseñanza espiritual, a través del espíritu. Así que vemos que ese abacro como figura de purificación, de lavamiento, como figura del bautismo, como figura para activar y poner alistado en un llamado de un hombre, por cuanto al bautismo, muchas veces hemos tenido, cometido los errores de que le hemos dado la libertad a la persona para que decida cuándo debe bautizarse, y en realidad somos los oficios los cuales tenemos que instruir, que el paso fundamental, una vez después del nuevo nacimiento de su espíritu, en el arrepentimiento de recibir a Jesucristo en su corazón, el primer paso siguiente es que pueda ser bautizado en agua inmediatamente, a través que tenemos que recordar, que le preguntó el etíope a Felipe, le dijo, ¿qué impides de que yo sea bautizado? Es que creas en el Señor Jesucristo. Y cuando vemos que cree, es el creer en nuestro Señor Jesucristo, es lo que no impide, y ya lo habemos recibido a través del proceso del arrepentimiento, eso nos expone, dispuesto directamente para que podamos ser nada menos direccionados a entrar nada menos por las aguas, por el bautismo. Por eso que dejó establecido, y Jesús en su propia vida, una vez que fue bautizado, tenemos que recordar que Él también comienza su ministerio, una vez que después de ser bautizado. Así que vemos que ya pasamos del lugar de los satios, después de haber pasado del lugar del altar de bronce, y haber sido administrados por los hombres, que son nada menos columnas en el tabernáculo, que puedan introducir los hombres al altar del sacrificio, lo cual se desata el propósito eterno de la vida de un hombre, se desata el destino profético de la vida de un hombre, y hemos querido evitar el sacrificio a los hombres, para que realmente permanecieran los satios. Y sabes que los satios no tenían cubierta. Los satios es un lugar que no tiene cobertura, Así que cuanto menos tiempo el hombre de Dios pueda estar en los satios, y pueda estar dirigido, y direccionado, instruido, y fundamentado para que entre al lugar santo, en el lugar santo es donde va a tener el hombre cobertura. Por eso que cuando empezamos a entender y comprender esta profundidad reveladora, que el tabernáculo que Dios le estableció por diseño, por medida, y por todas las, nada menos figuras y sombras simbólicas que estaban hechas, constituidas, nada menos el tabernáculo, son sombras y figuras de cómo tiene que estar establecida la iglesia. Y ahí es cuando vemos la necesidad de la iglesia, en cuanto, en nada menos esta revelación, para poder establecer nada menos el hombre, la iglesia, y fundamentar las generaciones en el diseño correcto. Por eso, damos gracias al Padre, porque la palabra de Dios es la única la cual nos trae el direccionamiento. La palabra de Dios es la única que va a traer la revelación de lo establecido de Dios, para que su iglesia sea edificada. Por eso que queríamos hacerte esta pequeña introducción, para que realmente, después del lavacro, después de ese mar de bronce, como figura al cual el hombre tenía que entrar, y dice que Aarón y todos los sacerdotes, dice que no podían entrar al lugar santo si no se lavaban las manos y no se lavaban los pies. Tú sabes que lavarse las manos es sombra y figura de las obras de los hombres, y lavarse los pies de su caminar. Y ahí empezamos a entender y comprender que era la purificación que necesitaba un hombre para entrar al lugar santo. Y ahí empezamos a ver. En el lugar de los sacros, sabes que durante muchas generaciones, hemos querido introducir a los hombres y mujeres directamente al lugar santísimo. Sabemos que el Señor nos abrió el velo en el templo, se rasgó a través de que el Hijo consumado es, y en su cuerpo, dice, Dios nos dio libertad para entrar por su sangre al lugar santísimo. Pero empezamos a entender que es a través de su cuerpo, entramos al lugar santísimo, y tú sabes que el cuerpo es figura de la iglesia. Tú sabes que el cuerpo, como sufrió el cuerpo de Jesucristo también, la iglesia, su cuerpo místico de la iglesia, va a tener que vivir ese proceso, ese proceder de Dios, para que realmente podamos estar establecidos, fundamentados, como Él estableció para que su iglesia, el hombre y la mujer de Dios, el tabernáculo de Dios en la tierra, pudiera estar establecido para ser fundamentado, y aún para que Él habitara con toda su realidad. Por eso que entendemos y comprendemos a través del Espíritu Santo, cuán grande y perfecto es que ese tabernáculo no dejó nada al azar el Padre, para poderlo establecer en nuestros corazones, para poderlo establecer en nuestra vida espiritual, para que se nos revele nuestra vida y conocimiento espiritual. Pero cuando vemos que cada paso estaba establecido con un fundamento, mayor gloria le damos a Dios, por cuanto una vez pasado el abacro, pasaban por la puerta del lugar santo. Tú sabes que en el lugar de los atrios habían tres elementos, las puertas, que estaban constituidas por cuatro columnas, estaba el altar de bronce, que es el mismo altar de las ofrendas, el mismo altar del sacrificio, el mismo altar del holocausto, con finalidades reveladoras diferentes, por eso que tiene cuatro nombres, a los cuales Dios le estableció. Ya lo hemos hablado, pero quiero darte como un primer paso, para que comprendamos que en los atrios habían tres elementos, la puerta, el lugar, el altar de bronce, y el abacro. Cuando entendemos que en los atrios habían tres elementos, y muchas veces hemos querido introducir, como tenemos la libertad, que a través de la sangre del Cordero, poder entrar al lugar santo, por cuanto se rasgó el velo, no hemos entendido que ese velo, es necesario, a través de lo que viene la revelación, es lo que el Padre estableció, para que el hombre pudiera entrar, en el lugar santísimo. Que es que no hay impedimento de intercesión, no hay impedimento como mediador Jesucristo, no hay impedimento como el único intercedor, intercesor, y aparte nuestro abogado defensor, a la diestra de Dios. Pero no hemos entendido que para poder caminar, nada menos en el propósito, en el llamado eterno, en el destino profético que Dios trazó en el hombre, teníamos que pasar por cada uno de esos elementos, y no introducirnos, creyendo que tenemos totalmente acceso, sí que lo estableció, pero teníamos que pasar por los distintos procedimientos, a los cuales eso nos abre, y nos rasga el velo, porque si bien lo estableció, que nuestro Señor a través de Él rasgó el velo, Él es el primogénito, de todos los hermanos. Así que cada uno de nosotros, tenemos que en nuestro cuerpo, presentar el sacrificio vivo, para que realmente a través de nuestro cuerpo, pueda ser rasgado el velo en nuestro entendimiento, para que no tengamos ningún impedimento, para poder entrar al lugar santísimo. Cuando nosotros pasamos por el altar del sacrificio, entendemos que estamos siendo desatados, porque una vez que entraba el hombre al tabernáculo, dice que desde la puerta al altar, eran atadas las ofrendas, y tenían que estar atadas con cuerdas, y esas cuerdas son las cuerdas humanas, esas cuerdas de amor, esas cuerdas humanas, las cuales Dios ha seducido, que a través de una palabra con compromiso, hace que cuando se enfrente al altar, esos hombres de altar, que tienen que estar para instruir las generaciones en la iglesia, puedan pasar por el proceso del sacrificio, y poder desatar en su mismo cuerpo, el sacrificio vivo, pero tiene que ser una adoración espiritual. No es impuesta, no es por imposición, no es por exigencia, tenemos que enseñar a la iglesia, a introducir cada uno de los hombres y mujeres, para que puedan estar, nada menos en ese altar de sacrificio, para que en el altar de sacrificio, se desata la ofrenda, se desata el propósito, se desata el llamado eterno, se desata tu destino, profeta. Y ahí comprendemos que el hombre, nada menos en su mismo cuerpo, podía rasgar el velo del entendimiento, el velo que dice que Israel todavía tenía, y estaba embotado su entendimiento, que habla en el libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 12, vemos que todavía dice que Moisés no le habló, con totalidad franqueza, decía el apóstol Pablo. ¿Qué estaba diciendo? Que había faltado una claridad, una sinceridad de parte de Moisés, para que el pueblo de Israel pudiera haber visto, y vivido la plenitud en el desierto, y poder introducirse a la tierra prometida. Tú sabes, que no entraron a la tierra prometida, toda aquella generación, que se rebeló contra Moisés. Pero entendemos que una generación, un joven de una edad de 20 años, dice que sí entró esa generación, que fueron los que nacieron en el desierto. Así que, amado mío, hay una generación que cuando nace en el desierto, por cuanto las generaciones anteriores no pudieron entrar, porque no se les rebeló en el desierto, o no se les quitó realmente el velo, para poder entrar al lugar que el Padre tenía establecido, como un lugar de tierra prometida, a la cual tenía establecido, para que el hombre viviera, a través, nada menos de todos los elementos y riquezas, que el Padre había establecido, para que viviera con plenitud. Así que entendemos y comprendemos, a través de la luz de la Escritura, y del Espíritu Santo, entendemos que todo mecanismo de Dios en la tierra, ha establecido un orden, ha establecido una enseñanza, ha establecido un alineamiento, para como consejo, poder la iglesia, poder vivir en esa plenitud, pero entendemos, que una vez, que ya pasaron las generaciones, por ese lugar, en el sacrificio, está desatada, nada menos la vida, la vida de propósito, la vida de propósito, lo hace introducir en el lavacro, para que podamos, quitarnos todas las impurezas, purificarnos, lavarnos con su jabón de lavadores, como enseña la Escritura, pero, ¿para qué? para poder, llegar, nada menos al bautismo, y también, poder entrar en el lugar santo, y ahora sí, amado mío, con esta introducción, quiero, que puedas entender, que en el lugar santo, también había, tres elementos fundamentales, vamos a esperar, que Dios, pueda darnos el tiempo, para poderte dejar, la enseñanza, de cada uno, de los tres, elementos, que estaban en el lugar santo, que en el lugar santo, estaba, la mesa, de los panes, de la proposición, y estaba, el candelabro de oro, macizo, que estaba hecho, a golpe de martillo, y empezamos a entender, y estaba, nada menos, el altar, del incienso, sabe, que cada uno, de los elementos, que estaban ahí, eran, eh, eh, si bien el candelabro, era macizo de oro, dice que, eh, el, vamos a decir, la mesa de los panes, de la proposición, eran de madera de acacia, hace unos días, habíamos enseñado, que la madera de acacia, es una madera, muy fuerte, muy liviana, fácil de tratar, pero tiene una característica, muy, muy importante, a la cual, se debe, eh, la importancia, por la elección de Dios, en esta madera, que es, de muy, 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 buen pulimentado, el hecho, que sea pulimentada, significa, que se, es una madera, que se puede pulir, profundamente, para no dejar poros, en ella, para que, para que pueda ser cubierta por oro, sabe, que solamente, la característica, de un hombre, que en las columnas, eran de madera de acacia, cuando eran pulimentadas, y eran bien pulidas, realmente, recién, podían ser cubiertas, por la excelencia, así que, entendemos, que todo, lo que él estableció, en el lugar santo, no había nada de azar, así que, una vez que estaba hecha, eh, nada menos, la mesa de los panes, de la proposición, de madera de acacia, era, después de ser pulimentada, después de ser bien pulida, era cubierta, con el oro, a la cual es figura, de la excelencia, y entendemos aquí, que el candelabro de oro, estaba mirando, hacia los panes, la mesa de los panes, de la proposición, y vemos también, que el altar, del incienso, tenía las mismas características, realizadas, como estaba realizado, nada menos, la mesa de los panes, de la proposición, y estaba toda, toda cubierta de oro, cuando empezamos a ver, que la excelencia, es uno de los lugares, vamos a decir, es uno de los elementos, más importantes, del lugar santo, significa, que cuando pasamos, nada menos, de los atrios, al lugar, santo, es, que estamos, realmente, preparados, realmente, que hemos pasado, de los atrios, por aquel hombre, como columna, a la cual, en los atrios, debe contener, a la persona, que es nueva, y aún, debe haber, un hombre de altar, aquellos, que disipulan, para poderlo llevar, a una estatura, en cuanto al sacrificio, con el entendimiento, para que pueda desatarse, el propósito eterno, en su vida, pero aparte, también, nada menos, los hombres, a los cuales, en los atrios, tienen que estar, como consejeros, que le indican, el camino recto, el camino correcto, el camino, para poder decidir, correctamente, dentro de la voluntad, perfecta, y introducirle, al lugar, santo, así, que cada uno, de los hombres, que han pasado, al lugar, santo, significa, que han llegado, a un grado, de aceptación, en cuanto a la excelencia, ¿por qué? porque, el lugar, santo, realmente, es un lugar, al cual, los tres elementos, que estaban ahí, nada menos, estaban constituidos, estaban constituidos, con esa excelencia, así, que el hombre, que había sido, pulimentado, el hombre, que había sido, tratado, a través del discipulado, a través del sacrificio, a través del lavamiento, a través del consejo, de Dios, amado mío, llegaba a ser, una madera, tan pulimentada, que podía, que empezaba a ser, cubierta, a través del oro, eso, era la única, forma, que cuando la madera, estaba bien pulimentada, bien pulida, podía venir, sobre él, podría venir, la excelencia, así, que sobre un hombre, y ahí, empezamos a ver, todos los errores, que hemos cometido, en la iglesia, de introducir, a hombres y mujeres, en el lugar santo, sin haber pasado, por los tres, elementos, y procesos, que Dios necesita, en su iglesia, para poder vivir, la plenitud, y establecer su iglesia, dentro de, no sólo de las normas, sino, del verdadero, fundamento, para que pueda ser, edificada, a través de la revelación, para que pueda ser, sustentada, y medida, y direccionada, a través de lo que, el mismo Dios, Padre de los cielos, estableció, a través del diseño, ese diseño, que Dios, lo dio, del tabernáculo, es hombre figura, del tabernáculo, de Dios en la tierra, en cuanto, su iglesia, su iglesia, amada, amado, somos cada uno, de nosotros, somos casa de Dios, somos templo, del Espíritu Santo, pero tenemos que estar, nada menos, tratados, y forjados, y formados, y dimensionados, a través de este proceso, pero nos encontramos, con los panes, de la proposición, y aquí, viene la primera enseñanza, amados míos, si bien, todo lo que te estamos, instruyendo, y dándote de conocimiento, es una enseñanza, para que podamos ser, fundamentados, digo, en cuanto, primera enseñanza, en el lugar santo, sabes que, la mesa, de la proposición, de los panes, de la proposición, ya te tiene que, abrir, como un pensamiento, qué significa, la mesa, de los panes, de la proposición, y aquí, empezamos a entender, algo tan grande, y maravilloso, sabes que, en la mesa, de los panes, de la proposición, que habíamos dicho, que estaba, era de acacia, y recubierta de oro, de la siligura, de la excelencia, en ella había, aparte, de otros sustencillos, estaban los panes, de la proposición, pero también, habían, cucharas, habían, tazones, habían platos, los cuales, estaban, sobre la mesa, y qué finalidad, tenían, eran, que también, habían, otros elementos, que eran, llevados, nada menos, en el lugar, de la mesa, de la proposición, y empezamos, a entender, que en la, en la mesa, de los panes, de la proposición, habían, otros elementos, que acompañaban, y estaban, en ese lugar, por eso, que habían, cucharas, habían platos, y habían, tazones, que eran de oro, pero vemos, que cada uno, tiene, sombra y figura, de lo que llevarían, porque todo, eran de oro, estaban, constituidos de oro, así que, lo que tenía, que estar, en ese lugar, había un grado, de excelencia, a los cuales, el padre, nos permitía entrar, nos permitía entrar, por esa puerta, al lugar santo, hazte de cuenta, que estás, en ese lugar, ahora, enfrente, a la mesa, de los panes, de la proposición, y sabes, que cada pan, de la, de la proposición, que había, en la mesa, eran, grupos de sí, eran cinco panes, los cuales, estaban en la mesa, y, eran grupo de doces, así que, había, tipológicamente, cinco, y aquí, empezamos, a ver algo maravilloso, en el lugar, sin santo, es figura, de los oficios, el lugar santo, es un lugar, donde, los primeramente, son instituidos, solo, la parte ministerial, la cual, el padre, dice, que estableció, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, y a los maestros, pero vemos algo maravilloso, que cada uno, de los cinco panes, estaba constituido, por doce panes, dividido, por doce panes, y aquí, empezamos a ver, que el cinco, como figura de la gracia, el cinco, como figura, de los cinco ministerios, y los doce, como figura de gobierno, empezamos a ver, que cada uno, tenía que estar, en la mesa de la proposición, para poder ver, nada menos, algo tan grande, algo tan maravilloso, algo tan entendido, que era, número de, de doce, de gobierno, así que, en la misma mesa, había una enseñanza, tan grande, que los doce panes, y, multiplicado por cinco, significaba, que había, sesenta panes, en la mesa, y, ¿sabe, de qué estaba constituido, el tabernáculo? Dice, que el tabernáculo, tenía sesenta, columnas, alrededor, del tabernáculo, empezamos a ver, que nada había hecho, por casual, ¿por qué? porque dice, que los únicos, que podían participar, los dejaban al pan, en la mesa de la proposición, y los únicos, que podían participar, del pan, eran los sacerdotes, así que, la figura, de los sesenta, columnas, a los cuales, rodeaban el tabernáculo, ya lo habíamos enseñado, días pasados, eran figuras, de hombres, columnas, eran hombres, que tenían una, una estatura, de sacerdocio, así que, empezamos a ver, que cada pan, dice, era cambiado, este, por panes calientes, eso lo podemos ver, después, más adelante, ahora, quiero establecerte, que cada uno de los panes, tenía una característica, pero, hay algo maravilloso, sabe que, proposición, significa, proponer algo, proponer una cosa, y cuando vemos, queremos proponer, una verdad, que está demostrada, pero queremos tratar, de demostrarla, ¿sabes qué significa, proposición? Algo que incluye, algo que excluye, así que, proposición, estamos viendo, de proponer algo, pero, lo más maravilloso, cuando entendemos, la profundidad, de lo que significaba, los panes, de la proposición, dice que era, proponer una ley, por su propia iniciativa, sin proyecto, de gobierno, y acá, empezamos, a ver, la profundidad, de la mesa, de los panes, de la proposición, si es, proponer una ley, por su propia iniciativa, sin proyecto, de gobierno, estamos viendo, que la figura del pan, que estaba, en la mesa, de los panes, de la proposición, tú sabes, que la figura del pan, es, palabra de Dios, así que dice, que no sólo, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de Dios, así que, cuando habla, la figura del pan, está hablando, el Señor dijo, yo soy el pan, que ha venido del cielo, yo soy, mi cuerpo es el pan, y empezamos, a entender, y comprender, que es una figura, de palabra, pero, cuando los hombres, entran, en el lugar santo, ese nivel, de palabra, tenía que estar, sabe, quien estaba, enfrente a ella, de esa mesa, de los panes, de la proposición, estaba, el candelero, el candelero, de oro, macizo, estaba, sabe, que, estaba, enfrente, esos siete brazos, a través, con las lamparillas, que tenía, esos siete brazos, eran, que iluminaba, dice, hacia adelante, así que, las lámparas, que estaban, nada menos, en el, en la menorá, en el candelabro, o candelero, que te habla, la escritura, en los distintos pasajes, porque te lo enseña, empezamos a entender, que a través, de la potencia, de la luz, de los siete brazos, en lo cual, en el libro de Zacarías, dice, son los siete ojos, de Dios, que rodean, toda la tierra, empezamos a ver, que a través, de la luz, del, del candelabro, iluminando, ese pan, que estaba, en la mesa, de los panes, de la proposición, pero según, la intensidad, de la luz, que llegara, a iluminar, a esos panes, de pasar, a ser un pan, por su propia, iniciativa, en cuanto al hombre, una vez, que va creciendo, en el conocimiento, de la palabra, que va creciendo, en el fundamento, del conocimiento, y la revelación, de los distintos, procedimientos, que Dios, tiene establecido, para que el hombre, crezca, y rectamente, edificadamente, a través, de lo que está establecido, escritural, empezamos a entender, y a maravillarnos, que según, la potencia, de luz, que iluminaba, el candelabro, a la mesa, de los panes, de la proposición, íbamos a hacer, un proceso, así que empezamos, a ver, que los panes, de la proposición, tienen, su propia iniciativa, pero, sin proyecto, de gobierno, pero, vemos, que habían, cinco panes, pero, los cinco panes, nada menos, dividido, en doce, cada uno, así que, tenían, una posición, de gobierno, como número, porque, Dios, dejó establecido, y Dios, no ha hecho, nada al azar, pero, había que consumir, esos doce panes, que serán, doce fundamentos, para que el ministro, realmente, tenga, todos los elementos, de gobierno, todos los elementos, revelación, de revelación, para establecer, en el reino de Dios, todo lo que está establecido, escrituralmente, tú dirás, si, doce, fundamentos, o principios, hay, para poder fundamentar, un sacerdocio, un sacerdote, un ministro de Dios, amados míos, yo creo que, toda la escritura, tiene, nada menos, esa potencia, para poder fundamentar, las distintas generaciones, pero, como sombra y figura, que estamos hablando, del tabernáculo, al tiempo presente, que hoy es su iglesia, está diciendo el Señor, necesitamos los fundamentos, de gobierno, para poder, establecer, a través de la luz, y ya no ser, una sola iniciativa, en nosotros, como sacerdote, sino que estemos, con una estatura, de gobierno, que lo hará, la luz, de la menorá, la luz del candelabro, la luz del candelero, va a ser la que iluminará, con esa potencia, de luz, porque era encendida, la noche, hasta la mañana, a la cual, realmente, no tenía que haber tiniebla, no tenía que haber sombras, en el lugar, santo, y era iluminado, hacia adelante, hacia los panes, de la proposición, pero, ¿sabe qué maravilloso? Que habiendo esos panes, también en la mesa, había otros elementos, y aquí empezamos, a entender, si habían tazones, ¿sabe qué? que en los tazones, normalmente, se servían la leche, en los platos, se ponían, también a veces, la leche, pero, normalmente, era más normal, que se pusiera, este, distintos elementos, a los cuales, tuvieran una constitución, más sólida, y empezamos a ver, que en los platos, ponían la miel, y en los tazones, ponían la leche, así que, en la mesa, de los panes, de la proposición, y por qué había cuchara, tú tienes que entender, tiene que haber líquido, para que haya cuchara, y empezamos a ver, que los tres elementos, que estaban, aparte también, de oro, en la mesa, de los panes, de la proposición, tenían una finalidad, pero, tú sabes, que el niño, que cuando es niño, dice, toma la leche, pero, el hombre, que ha alcanzado, una estatura de madurez, puede llegar, a nada menos, a comer el alimento sólido, y empezamos a ver, que los panes, de la proposición, como una iniciativa, en cuanto, un hombre, que comienza, a entrar en los lugares, para poder posicionarse, en el sacerdocio, tiene que comer, esos panes de gobierno, esos panes, que los va a poder instituir, y fundamentar, es que va a poder comer, esos elementos, y nada menos, como alimento sólido, pero, la leche, ha sido muy, muy importante, primeramente, para las generaciones, ¿por qué? Porque la leche, con todos sus nutrientes, prepara el organismo, del hombre, a que, nada menos, el aparato digestivo, pueda resistir, el alimento sólido, así que, dice la palabra, dice que, tenían que alcanzar, una estatura de madurez, para poder comer, ese alimento sólido, y tener, el discernimiento, del bien y del mal, ejercitado, los sentidos, en ese discernimiento, pero, entendemos, que esos que han alcanzado, esa madurez, son los que pueden comer, el alimento sólido, pero, después de tomar una leche, y dice que el niño, dice que nada, nada cambia, con el esclavo, cuando se es niño, por cuanto, por cuanto la leche, no lo hace, poder, manejar una palabra, de madurez, no lo deja, manejar, un elemento, a lo cual, del Espíritu Santo, quiere traer, revelación, para que la iglesia, pueda ser ministrada, con autoridad, pero empezamos a ver, que maravilloso, que el padre, como instituyó, la mesa de los panes, de la proposición, sabe que aconteció, aconteció, que también, vemos, que estaba la leche, pero vemos, que estaba, también, la miel, porque dice, la palabra de Dios, que había, dice, había en la mesa, habíamos dicho, que había, que pondrás en la mesa, platos, cucharas, y tazones, dice la escritura, y dice, y libarás, así que cuando vemos, que la palabra, libar, libar, es chupar suavemente, así que vemos, que se dice, especialmente, esa palabra, libar, de las abejas, las abejas, liban, para poder tomar, y absorber la miel, y después, la liban, y la ponen, en el panal, y empezamos a entender, que también estaba, la sombra y figura, de la miel, tiene una revelación, muy, muy, muy especial, para el último tiempo, el primer alimento líquido, que se le daba, a los niños, recién nacidos, a los niños, a los hombres de Dios, era la leche, porque, porque la leche, con todos los nutrientes, preparaba el organismo, el aparato digestivo, para poder, ser nutrido, con un alimento sólido, pero después, de la leche, estaba otro alimento líquido, que era la miel, la miel, era para endulzar, y tú dirás, y el agua, el agua, estaba constituida, en la misma leche, de la madre, que entrega al niño, y en el calostro, le entregaba, todos los nutrientes, el agua nutritiva, la leche, para solidar, y conformar, el cuerpo fortalecido, y formar, en las paredes, del aparato digestivo, para preparar, los nutrientes, de lo que, establecer los nutrientes, para preparar, el organismo, para un alimento sólido, así que vemos aquí, que nada menos, que la mesa, de los panes, de la proposición, tenía una, revelación tan grande, tan maravillosa, la cual, nos tenemos que apropiar, pero tenemos que ver, la miel, la miel, es sombra y figura, de la visión, amados míos, entendemos, que el alimento, de la miel, va a traer, en la mesa, de los panes, de la proposición, a través, de los cinco panes, que estaban en la mesa, en grupos de doce, cada uno, significaban, que había sesenta panes, pero había una característica, que cada uno, de los panes, tenían doce, repartimiento, que el doce, es el número de gobierno, que el cinco, es el número de la gracia, y que el cinco panes, en la mesa, con cada uno, de grupo de doce, significaban, los cinco ministerios, en los apóstoles, profetas, en los evangelistas, pastores y maestros, que tenían que portar, en ese pan, ese pan revelador, que estando, frente al candelabro de oro, frente a la luz, de la menorá, a la luz, de la presencia, misma de Dios, a lo cual vemos, en la enseñanza, cuantas sombras, y figuras, tiene nada menos, esa lámpara, esa menorá, eso que tiene, nada menos, estipulado, sabes que dice, que la lámpara, es como, la figura, de la palabra de Dios, pero cuanto mayor luz, mayor potencia, de revelación, se acuerda, que dijo, nada menos, en el salmo, 119, el, el, rey David, dijo, lámpara, esa mis pies, tu palabra, ilumbrera mi camino, así que cuando entendemos, y comprendemos, que esa lámpara, que dice, que estaba hecha, que ilumbraba, hacia adelante, así que vemos, que los pavidos, que tenía, nada menos, la menorá, iluminaba, hacia adelante, no tenía luz, hacia atrás, solamente, estaba enfocada, hacia adelante, y adelante, de él, estaba la mesa, de la proposición, está moviendo, algo revelador, establecido, como nada menos, elementos, instituidos, en la casa, en el tabernáculo, de Dios, que es en la casa, de Dios, que es su iglesia, y empezamos, a ver aquí, algo tan grande, nada menos, el rey David, dijo, lámpara, es a mis pies, tu palabra, sabe que, esa luz, tenía que estar, a los pies, de los hombres, esa luz, tenía que poder, hacer un procedimiento, de cambio, para poder caminar, en los lugares santos, tú te acuerdas, que le dijo, el apóstol Pablo, a Timoteo, mira como te conduces, en la casa de mi Dios, y Timoteo, era un hombre, a la cual estaba, edificado, era un creyente, desde la niñez, desde el vientre, de su madre, ya, porque su abuela, era creyente, su madre, era creyente, y nada menos, lo paterniza, el apóstol Pablo, cuando lo circuncida, lo entra en pacto con él, y empezamos a ver, tantas hombres y figuras, a lo cual le dice, este hombre, con esa estatura, a la cual ya estaba, instruido, por el apóstol Pablo, estaba fundamentado, con fundamentos, y principios, reveladores, que el Señor, le había dado, el apóstol Pablo, en el tercer cielo, y empezamos a ver, que aún, le tenía que dar, un consejo, mira, como te conduces, en la casa de mi Dios, que es columna y baluarte, de la verdad, así que la verdad, es la palabra, la verdad, es la luz, la verdad, es el verbo, y el verbo, era Dios, y el verbo, era con Dios, y quien era, era nuestro Señor, y la luz, de los hombres, era, nuestro Señor, empezamos a ver, que esa luz, tenía que iluminar, nada menos esos panes, para transferencia del hombre, cuando entraba al lugar santo, pudiera, apropiarse, de todos los beneficios, de la luz divina, esa lumbrera, que llevará, a mi camino, que esa lumbrera, que alumbra, el caminar, que alumbra, nada menos, a la verdad, que conduce, al camino, y la vida, por eso, que tenemos que comprender, que cuán grande, es su palabra, por cuanto, también el Rey David, en el libro, de segunda de Samuel, lo dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, eres mi Dios, y alumbra, mis tinieblas, así que mire, que tremendo, la menorá, era encendida, desde la tarde, hasta la mañana, por cuanto, por la noche, era importante, la presencia, de la luz, en el lugar, del tabernáculo, en el lugar santo, por eso, que dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbra, mis tinieblas, así que, cuando nosotros, andamos bajo la luz, de nuestro Señor, aún por la noche, porque por diversos motivos, hoy, en el tiempo presente, nos conducimos, y tenemos que andar, por medio, y entre medio, de las tinieblas, por cuanto, estamos rodeando, y viviendo, en este mundo, y nuestro Señor, dice, yo he vencido al mundo, confiar, el Señor, estaba diciendo, si está establecida, la palabra, reveladora, en el gobierno, si está establecida, la visión, en el entendimiento, de comprender, la visión, a la cual, está establecida, escrituralmente, a la cual, esa palabra, va a poder iluminar, tu caminar, esa palabra, no te hará tropezar, en el camino, en la tiniebla, las cuales, te rodean, que es Egipto, es el mundo, por eso, amado mío, nada menos, a la luz de la menorá, a la luz del candelabro, a lo cual, son los siete ojos, de Dios, sobre la tierra, dice, en el libro, de Zacarías, en el capítulo 4, empezamos a entender, cuán grande, es la revelación, del lugar santo, empezamos a entender, que el Señor, no había hecho nada, al azar, en el lugar santo, aún, dice, en el libro de Isaías, el capítulo 62, dice, por amor de Sion, no callaré, y por amor de Jerusalén, no descansaré, hasta que salga, como resplandor, su justicia, y su salvación, se encienda, como una antorcha, mire lo que estaba diciendo, el Señor, los hombres, que eran iluminados, a través de la luz de Dios, los hombres, que eran iluminados, a través de esa menorá, como figura, de la presencia, de Dios, aquí en la tierra, estaba, tipo, poniendo, nada menos, una sombra y figura, tipificando, algo tan grande, era, una antorcha, era que, como una antorcha, encendida, para salvación, y resplandor, de su justicia, cada hombre, y mujer, iluminado, a través de la menorá, iluminado, a través, de esos ojos, que recorren, toda la tierra, como la máxima luz, de la presencia, perfecta, era la que iluminaba, la mesa de los panes, de la proposición, vemos, que grande, que Dios, no ha dejado, nada al azar, nuestro Padre, celestial, y creador del universo, por eso vemos, que dice la palabra de Dios, en el libro de proverbios, dice la lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre, la cual escudriña, lo más profundo del corazón, así que, amados míos, una vez que la lámpara, del hombre, es encendido, que es el espíritu, empezamos a entender, que todos los procesos, que vivió el hombre, en los atrios, a través del verdadero, arrepentimiento, a pasar, nada menos, por el altar de bronce, en ese sacrificio, vivo, su cuerpo, en sacrificio vivo, pero como una adoración espiritual, hace que el hombre, con esa lámpara, con ese candelabro, encendido, iluminado, y comiendo los panes, de la proposición, que después de ser una iniciativa, de ser un hombre, que pueda tener iniciativa, impetuosidad, o actitud correcta, para el servicio sacerdotal, todavía no tenía, el nivel de gobierno, el nivel de gobierno, iba a ser, una vez que se alimentara, y tomara completamente, todos los elementos, que estaban en la mesa, de los panes, de la proposición, pero iluminada, por medio de la luz de Dios, iluminada, por la presencia divina, de la revelación, de la palabra, eran esos los elementos, que lo preparaban, un lugar, del lugar santo, para poder entrar, al lugar santísimo, vemos, cuantos errores, hemos cometido, de introducir, al lugar santísimo, a muchas generaciones, por cuanto no se nos ha revelado, esta enseñanza, pero hoy, amado mío, salimos de toda ignorancia, para que podamos, dejar establecido, lo que está fundamentado, escrituralmente, a través de la palabra, lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre, amados míos, usamos esas lámparas, en el lugar santo, cuando el hombre, entra a posicionarse, en su espíritu, y entra, empezamos a ver, que escudriña, nuestro Dios, lo más profundo del corazón, pero a través, del espíritu del hombre, empezamos a entender, y comprender, que el hombre, llega a una estatura, la cual, la mente, el corazón, y el alma, no pueden, afectar, la vida del espíritu, del hombre, por cuanto, la naturaleza caída, afectó al hombre, en la mente, en el corazón, y en el alma, lo cual Jesús, dejó establecido, como primer mandamiento, que lo teníamos, que llenar de amor, porque teníamos, que cumplir, el primer mandamiento, amarás a tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, y con toda tu alma, estaba diciendo, para que pueda ser el hombre, lámpara, en espíritu, y en verdad, lámpara, como adorador, en espíritu, y en verdad, no tenía que afectar, la naturaleza caída, por cuanto, el hombre había vivido, con los tres centros, de creencia, a través de la mente, el corazón, y el alma, y el espíritu, estaba muerto, por cuanto, en el verdadero arrepentimiento, nosotros, hemos nacido de nuevo, y lo que nació de nuevo, fue nuestro espíritu, aquello que se comunicaba, en el huerto del Edén, con nuestro Padre Celestial, al cual se paseaba, en el huerto, pero vemos, que cada una, de estas enseñanzas, que estaban, nada menos, en la menorá, estamos viendo, algo tan revelador, lo cual el Padre, quiere dejarte establecido, en esta tarde, sabe, amado mío, aún el hombre, con esa estatura, comiendo, y alimentado, de la mesa, de los panes, de la proposición, de la mesa, de los panes, de la proposición, empezamos a ver, algo tan grande, tan maravilloso, a lo cual, es la que nos va a guiar, en nuestro camino, la que va a guiar, en nuestro caminar, es la que va a poder, hacernos vivir, en la plenitud, que Dios estableció, con un espíritu del hombre, para que sea una lámpara, en su propio caminar, para que su espíritu, sea el que ilumine, por dentro, y cuando dice, que la lámpara del hombre, son los ojos, por cuanto muestra, toda la luz de su ser, empezamos a entender, que realmente, esos panes, de la proposición, no eran una simpleza, no era algo al azar, de simbólicamente, o tipológicamente, establecido, en el tabernáculo, de Dios, que había establecido, para que sea su iglesia, aquí vemos, aquí vemos, tantas enseñanzas, guardadas, atesoradas, a través, y hoy hemos tenido, nada menos, la parte reveladora, de cada una de ellas, pero todavía, queda algo, tan revelador, y tan profundo, que podemos verlo, divinamente, también, con cada proceso, ¿sabe qué? el hombre entraba, en ese proceso, el hombre entraba, en ese proceder, de ya, no estar en los atrios, y el lugar santo, tenía que haber, grandes niveles, de temor reverente, ¿sabe qué? dice la palabra, la luz de los justos, se alegrará, más se apagará, la lámpara, de los impíos, así que, amados míos, cuando, a la impiedad, empieza a actuar, cuando el lavamiento, del lavacro, no ha sido, no ha funcionado, esa lámpara, se apagaba, y así que, amados míos, es una sombra y figura, de que lo que, en el lugar santo, tenemos que tener, dice que, la luz de los justos, se alegrará, y empezamos a ver, ¿por qué se alegrará, la luz de los justos? Porque la luz, es la que ilumina, el caminar, es la que ilumina, el entendimiento, es la que, quita todo, aquello, que había sido, embotado, en el entendimiento, del hombre, por tanto, no había habido, revelación, el sacrificio, en el altar de bronce, abrió, nada menos, una puerta, dimensional, a la revelación, abrió, una puerta, reveladora, al propósito eterno, al propósito, y pro destino profético, pero también fue instruido, como disipulador, y disipulado, así que, amado, vemos como discípulos, y disipuladores, terminan siendo estos hombres, los cuales vienen, en prosperidad, para el hombre, con ese espíritu humano, con esa salvación de Dios, al cual, era una, torcha, antorcha encendida, dice en el libro de Isaías, que, para que tenía que, estar encendida, para que resplandezca, su justicia, amados, que, y dice, que dijo el Señor, yo no descansaré, hasta que salga, ese resplandor, en cada uno de los hombres, y pues, acuerda, el Señor dice, y la gloria de Jehová, dice, ha nacido sobre ti, cuando vemos, que dice, que nos levantemos, y resplandezcamos, es para que esa luz, en el lugar santo, pueda resplandecer, y tú sabes, que no se puede esconder, debajo de un almud, dice, la palabra de Dios, una lámpara, sino que se tiene que poner, en el candelero, para que ilumine, toda la casa, y empezamos a ver, tantas sombras, y figuras, los cuales el Señor, nos ha dejado instituido, iglesia, levántate, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, ha venido sobre ti, amados míos, en esta tarde, queremos, dejarte establecida, esta enseñanza, queremos dejarte, fundamentado, este conocimiento, pero vemos, que en todo lo que ha estado, instituido en la palabra, sabe que maravilla, dice en la palabra de Dios, que, él nos iba a entregar, a su hijo, de la tribu, para que, nada menos, por medio de David, tenga lámpara, todos los días, delante de, de Jerusalén, dice en el libro de Reyes, ciudad que yo me elegí, para ponerla, a ella, en mi nombre, por eso que establecía David, para que mi siervo David, tenga lámpara, todos los días, delante de mí, en Jerusalén, mire que terrible, amado mío, yo le digo una cosa, en el nombre de Jesús, y a su hijo, daré una tribu, para que mi siervo, David, tenga lámpara, todos los días, delante de mí, en Jerusalén, que terrible, sabe lo que estaba diciendo aquí, aquí, tú sabes que la descendencia, del rey David, viene nuestro señor, Jesucristo, pero dijo que iba a entregar, a su siervo David, para que tenga lámpara, todos los días, delante de mí, en Jerusalén, sabe que Jerusalén, significa, el centro de la voluntad, la perfecta voluntad de Dios, así que vemos, que Dios coge un hombre, a la cual, a través de su genética, a través de su descendencia, como león de la tribu de Judá, a través, nada menos, que nuestro señor, y rey de la tierra, establece, para que, para que él, sea la luz, en Jerusalén, para que esa Jerusalén, la cual nos necesita, la luna, y por la noche, ni el sol de día, por cuanto la luz, de nuestro Dios, será la que iluminará, nada menos, esa nueva Jerusalén, se la estaba revelando, al rey David, que la potencia, de la luz, que la potencia, como un hijo sucesor, a la cual, nada menos, se establecía, a través de nuestro señor, Jesucristo, en la genética, del rey David, iba a poner lámpara, para todos los días, delante, de Jerusalén, delante de mí, delante del rey, y señor, de toda la tierra, delante del Dios Padre, nuestro Dios, estaba, nada menos, en Jerusalén, esa luz encendida, esa luz, que era el rey, esa luz, a la cual, iluminaría, nada menos, las generaciones, para que pudiéramos establecer, el diseño de la tierra, que grande, el Padre, por cuanto, no ha dejado más, por eso, no ha dejado, tan instituido, tan claro, tan, tan, tan profundamente, como detallado, esta revelación, porque dice, también, habla, nuestro Padre Celestial, de David, mas por amor a David, Jehová su Dios, le dio lámpara, en Jerusalén, levantando a su hijo, después de él, y sosteniendo, a Jerusalén, que tremendo, amado mío, sabe que precioso, aquí lo dice, más claro, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 4, que Jehová, le había dado, lámpara, en Jerusalén, levantando, nada menos, a quien, al Rey, eterno, a ese, a ese Rey de Reyes, y Señor de Señores, por eso, amados míos, que cuando entendemos, que todo eso, estaba establecido, en la mesa, de los panes, de la proposición, vemos que el Señor, no había dejado nada al azar, pero vemos, sí, que tenemos que ver, una enseñanza, reveladora, sabe que, había algo, establecido, en la escritura, lo cuales, teníamos que ver, tú sabes, que en un momento, el Rey David, se encontró, en una situación, apremiante, al cual fue a ver, al sacerdote, Amilek, era perseguido, por Saúl, y dice, que Amilek, se sorprendió, de verlo, a David, y dijo, por qué venía solo, por qué no estaba nadie, contigo, no había nadie, que lo cuidara, por qué, porque sabía, el sacerdote Amilek, quien era, nada menos David, delante, de un sacerdote, y David, le dijo, que el Rey, le había encomendado, un asunto, tú tienes que recordar, que era, perseguido, y dice, que él había dicho, a sus criados, que estuvieran en un lugar, que iba a ir hasta verlo, a Amilek, y después volvería, pero dice que David, dice que le, le dice, David, que le pide, que le diera, dame cinco panes, o lo que tengas, cinco panes, eran lo que estaban, en los, en la mesa de los panes, de la mesa de los panes, de la proposición, le pidió cinco panes, estaba constituido, por doce cada uno, así que eran sesenta panes, de distinto tamaño, serían, cinco panes, serían grandes, y los doce, que estaban instituidos, por cada uno, tendrían un tamaño menor, y empezamos a ver, aquí algo maravilloso, el sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común, a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré, si los criados, se han guardado, a lo menos de mujeres, y David respondió, dice que, a la verdad, las mujeres, dice que estaban lejos de ellos, ayer y antes de ayer, y dice que, cuando salí, los vasos de los jóvenes, ya eran santos, aunque él sabía, y entendía, que el viaje era profano, dice, pero yo creo, que ahora más, serán santos hoy, sus vasos, por cuanto ha pasado, más días, así que vemos, que el sacerdote, le dio el pan sagrado, porque allí, no había otro pan, sino los panes, de la proposición, los cuales habían sido quitados, de la presencia de Jehová, para poner panes calientes, el día, que aquellos, fueron quitados, mire que tremendo, amado mío, una vez que solamente, eran quitados, los panes, de la mesa, de la proposición, era, para poderlos, dar, y comer los sacerdotes, y poner, pan caliente, en la mesa, de los panes, de la proposición, pero vemos, que también, de no solo pedirle, el pan, que era un alimento, que es una palabra, dice que también, le dijo David a Melec, no tienes aquí, en mano una lanza, o tengas una espada, porque no tomé, en mi mano, mi espada, ni mis armas, por cuanto, la orden del rey, fue apremiante, y dice que el sacerdote, le respondió, la espada de Goliath, el felisteo, al que tú venciste, en el valle de Ela, está aquí envuelta, en un velo, detrás del efob, y aquí, empezamos a ver, que él tenía, un nivel de palabra, dada y entregada, en los panes, de la proposición, pero teníamos que, ser iluminados, esos panes, tenían que estar iluminados, por la menorá, por la candelabra, para que tuviera, nada menos, David, esa luz, esa visión, ese entendimiento, ese procedimiento, de Dios, para que él, pudiera comer, esos panes, que eran para el sacerdocio, pudiera tener, la revelación, el rey David, que él, tenía que haber, permanecido, bajo la luz, bajo esa luz, que tenía que iluminar, pero, tú sabes, que la luz, como palabra de Dios, la luz, como lumbrera, en nuestro camino, como la palabra, como la verdad, dice que, cuando le pide, la espada, es, la espada, es la palabra de Dios, dice, en el libro de Hebreo, mi palabra, es como espada, de dos filos, que penetra, y divide el alma, del espíritu, pero empezamos, a entender, que él había salido, sin una palabra, a la cual, pudiera nada menos, empuñarla, él estaba falto, de esa palabra, de verdad, y sabe que, ahí empezamos, ver, algo importantísimo, que ha acontecido, en el lugar, del lugar santo, y aquí empezamos, a ver, que un hombre, a la cual, entra, a pedir algo, que está instituido, en el lugar santo, sin haber pasado, por los distintos, procesos, a lo cual, igualmente, el sacerdote, Melec, a través de él, baja una cobertura, para que él se apropie, pero vemos, que en el caminar, en el conducirse, y en el destino profético, de David, hay algo, que lo detiene, y sabe que fue, que esa espada, que le entregan, en vez de tener la luz, de la verdad, todavía tenía envuelto, un velo, y empezamos a ver, que ese velo, todavía no había sido quitado, en David, por cuanto él, fue perseguido, durante 40 años, fue perseguido, y no tomó el lugar, al cual, Dios lo había ungido, como rey, y príncipe, no, sin haber esperado, todos los procesos, a los cuales, Saúl, es derrotado, por los filisteos, conjuntamente, con su hijo, Jonathan, pero David, también guardó, la vida, y la actitud correcta, para con su padre, para con el rey, Saúl, pero vemos, que él tenía, que haberse posicionado, de lo que Dios, había establecido, y al faltarle la luz, a través de aquellos panes, a los cuales, no instituyeron, gobiernos, en él, por cuanto comieron, eran cinco panes, a los cuales, cada uno tenía, doce panes, de distintos tamaños, lo empezamos a entender, que el gobierno, no pudo ser establecido, por falta de la luz, del candelabro, por falta de la luz, tú dirás, sí, pero él, estaba ungido por Dios, estaba la gloria de Dios, sobre él, amados míos, hay momentos, importantes, en el nombre, lo cual, las circunstancias, o las consecuencias, de lo que estamos viviendo, tiene que ver, por elementos, a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la luz, de la palabra reveladora, en la que nos indica, nuestro caminar, para que podemos, posicionarnos, para que podamos, determinar un tiempo profético, al cual hay una despensación, en la tierra, que se une con la de los cielos, no podemos, pasar el reloj de Dios, al cual es el tiempo, caído de Dios, para que el hombre, camine, hacia esa dispensación, aquí en la tierra, como una administración, de su casa, dispensación, significa, administrador, de nuestra casa, administrador de nuestra casa, que somos templo, del Espíritu Santo, administrador de nuestra casa, que somos el tabernáculo, de Dios, así que los panes, sin la luz, a la cual iluminaba el candelabro, y sabes que, que tenía despabiladeras, sabes que, le había hecho, cuando había hecho el candelabro, también había hecho, despabiladeras, despabiladeras, era una tijera, de oro, lo cual cortaba, los pabilos, los cuales, tenían que haber hombres, en el lugar santo, los cuales, tenían que estar, nada menos atento, que cuando el candelabro, bajaba, y tenía tenue su luz, tenía que ser cortado, el pabilo, para que pudiera, ser acondicionada, la luz, en el lugar santo, así que los hombres, con la falta de la luz, con la falta de la revelación, aún teniendo la espada, pero teniendo un velo, no pueden establecer, todo lo que está, establecido, en el fundamento correcto, en el fundamento establecido, en el fundamento, de los apóstoles, y profetas, la cual, la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, no ha podido ser fundamentada, por falta, que en el lugar de sacerdocio, ha sido empuñada, una espada, con el velo, y tú sabes, que dice, que la palabra todavía, en el libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 12, habla, que, dice que Moisés, no le había hablado, con franqueza, al pueblo de Israel, al cual, se tenía embotado, el entendimiento, y todavía no le resplandecía, por cuanto todavía, tenían el velo, y empezamos a ver, que, nosotros tuvimos el privilegio, a través de la sangre, de Jesucristo, se rasgó el velo, pero a través de qué, del cuerpo, así que, amados míos, cuando el hombre, pasa en sacrificio, y conoce su destino profético, no puede, empuñar una espada, a la cual, todavía tenga el velo, sin la revelación, establecida, para que los verdaderos, fundamentos, de la iglesia, sean establecidas, hoy, en el tiempo, en el tiempo, del cual, del profético, de su iglesia, hoy, hoy, la iglesia necesita, este conocimiento, este conocimiento, tiene que ser, para fundamentar, generaciones de hombres, y mujeres, lo cual, es solamente una palabra revelada, a través de la, del candelabro, a través de esa luz, que es la presencia de Dios, esos siete ojos, perfectos, esos siete ojos, que ilumina la vida del hombre, esos siete ojos, que miran el proceder, y el caminar del hombre, que mira, y quiere dirigir, que quiere, pulir, que quiere corregir, que quiere establecer, que quiere ponerlo, nada menos, para que pueda ser, y pueda ser presentado, como un incienso, agradable, delante del altar, delante del lugar santísimo, amado mío, es todo ese proceder, que cuando está empuñada, una espada, con el velo, el velo, impide ver, así que, vemos que tenemos que rever, a cuantos hombres, han entrado al lugar santo, y empuñan una palabra, que está velada, que no tiene, la revelación, que no tiene, la profundidad, el fundamento correcto, que necesita su iglesia, para establecer, hoy en la tierra, lo que el Padre diseñó, desde antes, desde antes, de la fundación del mundo, en la luz, esa gloria divina, esa luz, que resplandeció, esa luz, que dice, que es la luz, de los hombres, es nada menos, la que tiene que estar, iluminada la palabra, muchas generaciones, a través de una palabra, sin la vida del espíritu, han determinado, a generaciones, a estar, detenidos, atados, y aún, descalificados, dentro del orden divino, pero cuando hay una palabra, que viene con la potencia, de luz, nada menos, la palabra, empieza a resplandecer, la palabra, empieza a bajar, esa luz, a la cual dice, levántate, y resplandece, porque ha venido la luz, ha venido tu luz, ha venido, esa luz, que los panes de la proposición, los panes que te alimentan, en la mesa, cada día, en la iglesia, en la congregación, te pueden estar, bajo la luz, y la potencia, mayor divina, de la verdadera luz, que te trae la revelación, para que realmente, te potencie, para que realmente, puedas, obrar, nada menos, en el lugar santo, a través, como ministro, como sacerdote, como hombre, que te llamó, a estar al servicio, pero al servicio de Dios, bajo la cobertura, del lugar santo, bajo la cobertura, nada menos, establecida, de todas aquellas, características, como cortinas, como cubierta, de tejón, que era nada menos, nada menos, eran, trazadas, de un material, de alta resistencia, los cuales, también formaban, los calzados, de los hombres, los cuales, como pies evangelísticos, empezamos a entender, que la cubierta, también, tenía nada menos, el mismo material, que calzaban los hombres, así que, amado mío, mire, arriba y abajo, tenían la misma cubierta, pero empezamos a entender, que el hombre, cuando maneja una, una espada, sin la potencia de luz, no puede traer la libertad, a las generaciones, por eso que David, termina siendo perseguido, 40 años, para querer matarlo, pero, nada menos, cuando, empieza Dios, a tratar, en toda la revelación, a través de los distintos, sacerdotes y profetas, que Dios le puso, para ser ministrado, en el caminar, de este hombre, de este rey, a la cual Dios estableció, empezamos a ver, que la intimidad de Dios, con nuestro padre, la intimidad que tenía David, con nuestro padre, empezó a ver algo maravilloso, lo leíamos recién, que dice que le iba a poner, luz, nada menos en Jerusalén, por una eternidad, que terrible, amado mío, sabe que iba a ser, Dios le iba a poner esa luz, para que nada menos, David pudiera caminar, David pudiera, caminar a través de esa lámpara, la cual, le levantará, dice, levantaré un hijo, después de él, dice, por amor a David, y Jehová su Dios, le dio lámpara, en Jerusalén, le dio lámpara, para que iluminara, dentro de la voluntad perfecta, muchos hombres, y mujeres, queremos caminar, en la voluntad perfecta, pero si la paga, está con el velo, que es la palabra de Dios, amados míos, tenemos que reverlo, tenemos que entender, que la palabra, en el último tiempo, sin la revelación, no vamos a poder, establecer, lo que tiene escrituralmente, para establecerlo, amados míos, ya estamos culminando, esta enseñanza, pero queríamos dejarte, todo lo establecido, que estaba, nada menos, dentro, de ese lugar, santo, pero vemos, que lo más importante, queríamos dejarte, la sombra, y figura, que significaba, cada uno, de esos elementos, vemos que era, tan importante, de verlo, porque, vemos que, Moisés, ponía un velo, sobre su rostro, para que los hijos de Israel, no se fijaran, la vista, en aquello, que había de ser abolido, dice, eso está en el libro, de Corintios, en el capítulo 3, versículo 12, pero entendemos, que eso, lo estaba diciendo, porque, hubo una generación, que todavía, estaba al velo, pero el entendimiento, dice de Israel, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado, amados míos, muchas veces, hemos dicho, que tenemos libertad, para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, por la sangre del Cordero, pero, si no se nos revela la sangre, a la cual el Señor, nos quiere entrar, por ese proceso, de madurez, por esa puerta, dimensional, para poder llegar, a una estatura de hombre, de pacto, entendiendo la sangre, ahí es cuando, estamos en el nivel, para poder conocer, realmente, esa puerta, que nos habló, a través de su cuerpo, que era el velo, pero dice, que había un pueblo, que todavía, estaba velado, ese entendimiento, y dice, cuando hoy leen a Moisés, el velo, todavía está puesto, en el corazón de ellos, pero cuando se convierta, en el Señor, el velo se quitará, amados míos, así que hay una generación, que todavía, la conversión, no ha venido, para que el velo, sea totalmente quitado, así que amado, el sacerdote, el sacerdocio, no puede usar, una espada, como figura de la palabra, como figura de la verdad, como la figura, nada menos, lo que el Padre, quiere establecer, la máxima revelación, de la palabra, no se puede empuñar, con un velo, porque no podemos establecer, el diseño eterno, amados, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos bendicirte, en esta tarde, en estableciendo, el diseño de Dios, aquí, en Ramos,